Música Para grabar un tema para el disco del décimo aniversario de Vale Music de mi compañía y nada, venimos un viaje de relámpago, nos vamos hoy también ¿Vienes tú solo o vienes con algún compañero más? No, vengo yo solo, no sé si nos encontraremos o quizás grabemos todos, sabes, cuando nos lo permita nuestra agenda Yo como ahora estoy un poco preparando todo, acabo de llegar de Miami, he preparado un discazo, estoy encantado, estoy súper orgulloso creo que va a quedar muy bonito, espero que os guste y ahora pues estoy esperando, ayer hice las fotos, ahora estoy esperando a hacer videoclip y mientras tanto pues hemos grabado este temita Ya ven el discazo fenomenal, proyecto sin parar, desde luego para este cantante que salió de esa cantera de jóvenes y fíjense donde está, pero no podemos olvidarnos de Paula Echevarría, de su chica que siempre está con él bueno, siempre que puede, claro, de esta ocasión no pudo, vamos a hablar con él Bien, bien, está encantada, está encantada, pues ya sabéis como está yendo todo, ahora está en pleno rodaje, otra vez de otra película tuvo esa gran noticia, que pena que no fuera un poco más allá, ¿no?, de esa pre-nominación, ¿no?, un poco para ir a los Estados Unidos pero bueno, ella está feliz y para ella fue un premio, eso simplemente ¿Tu pensamiento es de tener un niño pronto? Ay, ya calla, ya calla, todavía no, que hay que dar muchas vueltas por el mundo y un crimio hay que atenderlo ¿Vale?, os tengo que dejar Chao, gracias